¿Quieres saber cuáles son las altcoins que en mejor punto de compra o de venta están? Entonces este vídeo te interesa para poder sacar algo de liquidez. ¡Muy buenas águilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy White y en el vídeo de hoy, como cada viernes, vamos a analizar las altcoins que la comunidad me pide. Antes de nada, te pido que te suscribes y actives la campanita, porque esta noche te voy a decir cómo conseguir el airdrop de Arbitrum de una manera súper sencilla. Así que venga, suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Que sin mucho más, vamos a la gráfica. Aquí tenemos a Bitcoin en escala de una hora y ayer yo ya comenté que el precio podría ir hasta la zona de los 19.700, 19.600 y algo. Y después el precio podría subir, es justamente lo que hizo el precio. Vemos que cayó hasta la zona de demanda y a partir de ahí el precio subió. Conseguí coger un largo en Bitcoin y además todo el mundo se aprovechó en el copy trading que te lo dejo aquí abajo por si te interesa. Te dejo los pasos a seguir para poder acceder a él. Una vez hemos visto esta subida de Bitcoin, pues ahora mismo vamos a poder ver a lo mejor un pequeño retroceso para una posible continuidad en la subida de Bitcoin hasta, como dije ayer, a los 20.500 o incluso el máximo de los 21.600. Y ahora vamos a las altcoins que nos pide la comunidad. Pero antes de nada te voy a mostrar una gema que va a dar muchísimo de qué hablar de aquí a un tiempo, porque de verdad la información que tengo sobre Gamium es increíble. Si os interesa que hable con uno de los CEOs de Gamium, entonces reventar el vídeo a likes y lo traeré en el canal para que nos diga toda su visión y nos diga cuál es el futuro de este proyecto. Y bueno, como vemos en Gamium, pues sí que tiene una bajada bastante, bastante fuerte. Al final es un Beer Market. No podemos obviar que los Beer Market todos los proyectos bajan, pero de verdad que este proyecto va a dar muchísimo de qué hablar. No me han pagado absolutamente nada, simplemente es un proyecto que a mí me gusta mucho y quiero enseñároslo a todos vosotros. Ahora mismo pues está creando suelo, igual no es el mejor momento para comprar, pero en lo personal yo confío bastante en el proyecto y sí que voy a ir acumulando en cada caída que vaya teniendo el precio. Y bueno, la primera moneda que nos piden, como no, es Luna 2.0. Ya vemos cómo ha tenido ese crecimiento tan exponencial. De hecho, en cosa de pocos días el precio se ha doblado, más de un 130% y ahora mismo podríamos estar viendo una posible caída o una posible reversión en el precio. Es decir, que si vosotros hubieseis comprado abajo, yo estaría ya sacando algo de las bolsas y esperar a puntos, pues como los que tenemos aquí, de los 0,3027 para abrir un corto y dejar que el precio corra hacia abajo, ya que una subida tan exponencial tendrá una caída también exponencial. La siguiente moneda que me piden es Cake. Cake, bueno, hacía muchísimo que no hablábamos de ella y Cake ahora mismo parece que está realizando una trendline de liquidez y que muy probablemente se lleve por delante. ¿Qué quiere decir eso? Si no lo entiendes es porque no has visto mi curso de Smart Money Concept en el cual más de mil personas ya se han aprovechado y saben estos conceptos para saber cuándo entrar, cuándo salir y saber absolutamente todo para generar liquidez. Entonces, en el caso de Cake, vemos aquí cómo el precio está creando esa trendline de liquidez y tenemos un punto de demanda en la zona de los 3,2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente podamos ver unas subidas hasta 4,2 aproximadamente o incluso un poquito más abajo en 4,1 o 4,78 y a partir de ahí el precio sí que podría caer, romper la trendline de liquidez e irse a la zona de demanda. La siguiente moneda es Polkadot, Polkadot, ya estamos viendo cómo ha perdido esta trendline de liquidez, ya lo vemos aquí, aquí intentó volver a sumirse pero creó otra tendencia de liquidez y el precio la rompió. Ahora mismo nos encontramos en la parte alta y no me extrañaría ver una manipulación de los 7,38 que es el último high ir hasta la zona de los 7,55 y a partir de ahí el precio sí que podría caer hasta la zona más baja de demanda en los 6,28. La siguiente moneda es IOTA y aquí en IOTA pues también estamos viendo aquí un proceso de acumulación y vemos que el último alto que ha causado el precio no ha sido suficiente, de hecho ha hecho bajos, aún más bajos, lo cual quiere decir que podríamos tener un retroceso hasta la zona de 0,29,1 o 0,29,5 aproximadamente y después de ahí el precio podría desplomarse hasta zonas de demanda mayores como las que tenemos en los 0,24,9 o incluso las más bajas de los 0,23,40. Así que está todo el mercado en plena caída, hay que aprovecharlo, hay que buscar esos shorts y aprovecharnos para sacar liquidez y cuando haga un suelo verdaderamente fuerte empezar a comprar en spot y armar un porfolio realmente fuerte. La siguiente moneda que me pide la comunidad es TETA y en TETA tiene una acumulación bestial entre el 1,27 y 1,65 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio de TETA baja por debajo de 1,082 sería una buena opción de compra a corto plazo o medio plazo, el cual nos podría dar una rentabilidad aproximadamente de un 50%. Nada, nada mal si queremos aprovecharnos de esa pequeña subida que puede tener TETA. La siguiente moneda que me pide la comunidad es Kronos, la moneda de Crypto.com, Kro, y aquí ya estamos viendo como el precio está acumulando y probablemente tenga una bajada aún mayor hasta zonas de 0,10, bueno, 0,11, 0,10 si aproximadamente toda esta zona de demanda, pero no creo que el precio a partir de aquí vaya a tener una subida muy fuerte. La verdad es que está en plena caída y no es ninguna opción comprar este activo ahora mismo, se trataría más de sortearlo en la medida que podamos. La siguiente moneda que me piden es KDA y KDA ya, como os dije, tiene los mínimos en 1,338, tiene toda esta liquidez por aquí pendiente, con lo cual el precio sí que podría desplomarse aún más y aquí podríamos buscar una pequeña subida hasta la zona de 1,64 aproximadamente o incluso 1,67 y a partir de ahí sí que el precio podría desplomarse como mínimo hasta el anterior mínimo que tenemos aquí en 1,53 o si el precio quiere seguir cayendo pues seguramente vaya hasta zonas de demanda mayores por debajo de 1,44. La última moneda que vamos a ver hoy ya que son demasiadas y no me da tiempo a todo es ROSE y ROSE ya estamos viendo, ¿no? Después de toda esa subida exponencial que tuvo con la gran noticia, pues el precio necesita descansar y en este descanso pues simplemente va haciendo bajos altos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos, lo cual significa una tendencia bajista al corto plazo y que seguramente visitemos la zona de los 0,53, zona de demanda bastante fuerte, aunque podría llegar hasta zonas inferiores de los 0,047, 0,048. De hecho aquí tenemos una trendline de liquidez y podría el precio irse hasta la zona de los 0,69, 0,069, perdonadme, y a partir de ahí el precio podría empezar a desplomarse con un poquito más de fuerza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, recuerda suscribirte y activar la campanita que esta noche te dejo el vídeo de cómo ser elegible para el airdrop de Arbitrum. No me enrollo más, nos vemos esta noche en el vídeo sobre el airdrop de Arbitrum y disfrutad del fin de semana. ¡A volar! ¡A volar!